Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal How to Como Hoy hablaremos de como ser administrador de un grupo de whatsapp Quédense con nosotros para saber la respuesta, empecemos Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar Les recuerdo que si hacen click en el enlace en la descripción Van a llegar directamente al artículo web, donde van a conseguir toda la información detalladita Para que no se les escape ningún punto importante Ahora si empecemos a hablar acerca del tema Bien whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería más importantes que hay hoy en día A través de whatsapp podemos enviar mensajes, audios, podemos enviar imágenes y videos Pero además podemos tener conversaciones grupales Los grupos chicos como tal son una forma muy efectiva de comunicarnos con las personas Las comunicaciones grupales se utilizan mucho a nivel laboral, a nivel académico Y también incluso con la familia porque nos mantiene a todos conectados y al tanto de lo que va pasando Ahora, dentro de cada grupo hay al menos un administrador De ahí surge la pregunta, ¿Cómo puedo ser un administrador de un grupo de whatsapp? Se los voy a explicar a continuación Bien, una forma de ser administrador es que tú mismo crees el grupo Una vez que tú creas un grupo, así sea de una persona adicional a ti Vas a ser el administrador por defecto Pero también se puede solicitar a uno de los miembros del grupo de whatsapp Que por favor te permita ser administrador En este caso el administrador tiene la facultad de enviarte un enlace para que te unas como administrador O si ya formas parte del grupo para darte los poderes de administrador, ¿Ok? Adicional a eso también puede pasarte un enlace, ¿Ok? Es decir, hay varias formas de darte ese rol de administrador Te voy a dar un poco una explicación interactiva para que me entiendas Bien, fíjate En este punto estamos dentro de un grupo de whatsapp que está conformado por tres personas Y aquí tenemos un miembro que como tal desea ser administrador Yo que soy el administrador del grupo, lo voy a nombrar administrador a él Para eso una forma de hacerlo es presionando por un par de segundos o menos Sobre el icono de su perfil o sobre su nombre Nos aparecerá este cuadro emergente Y vamos a encontrar una opción que dice designar como administrador del grupo Tocamos allí Y whatsapp va a empezar a hacer su magia y lo va a nombrar administrador, ¿Ok? Entonces, de esa manera yo internamente le estoy dando a otra persona la posibilidad de ser administrador Aquí la lógica nos indica que esa persona me tuvo que haber pedido a mí que lo nombrara administrador, ¿Ok? Listo, una vez que whatsapp ya ha hecho como tal la asignación Ahora le aparece un cartelito verde a la persona que dice que también es administradora del grupo Es así de fácil, ¿Vale? Ahora bien, si nosotros queremos invitar a alguien al grupo para que se haga administrador Podemos copiar aquí este enlace y le vamos a mandar ese enlace por mensaje para que la persona se una Una vez que la persona se una, como tal va a recibir en su whatsapp un mensaje Y va a poder formar parte del grupo Lo que sí debes de tener en cuenta es que tienes que agregar a la persona a través del link Para que luego le des los roles de administrador, ¿Ok? Entonces, primero lo agregas al grupo si la persona no pertenece al grupo Y luego lo nombras administrador Bien, eso es todo chicos Ya lo saben, regálenos un like Suscríbanse al canal de YouTube Y activen la campanita de notificaciones Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!